La Consejería de Turismo junto con Diputación estamos poniendo un funcionamiento, aunque ya llevamos bastante tiempo, pero bueno, esto es una acción más en materia turística. Nosotros entendemos que Jaén ha crecido muchísimo en materia turística, en lo que es la industria turística pura y dura en estos últimos años, pero lo que sí tenemos claro es que hay que potenciarlo aún más. Estamos hablando de que actualmente ya en el 2014 del orden de unos 500.000 turistas visitaron nuestra provincia, de los que un 17% es turista extranjero. Ahí, desde la Consejería de Turismo, las tres grandes líneas de trabajo sobre las que está pivotando nuestra línea de acción de materia turística va precisamente en potenciar el turismo extranjero, un turismo en donde tiene su referencia en Andalucía, en la Costa del Sol, y en donde vemos que a menos de dos horas puede estar aquí visitando nuestra provincia, una tierra de frontera, una tierra donde puede visitar la mayor concentración de infraestructura defensiva de Europa, puede visitar el mayor bosque de olivos del mundo, puede visitar uno de los mayores espacios protegidos de Europa y lo tenemos simple y llanamente a Dora. El foro que hoy hemos dado la bienvenida es el del Benelú, un grupo de agentes turísticos que los quieren visitar, no han visitado y que yo creo que es el nexo de unión con ese turista de esos tres países, de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que es un turista que, repito, tiene su referencia en Málaga, pero que entendemos que a menos de dos horas lo podemos tener aquí visitando esta provincia. Ahí otra de las líneas estratégicas también está en aumentar el gasto medio que actualmente los turistas realizan en la provincia, aunque somos de los más altos de Andalucía, estamos en 80 euros, pero entendemos que el turista extranjero viene a complementar y a amplificar ese aumento de gasto en lo que es el gasto medio que realiza cuando visita nuestra provincia. Y luego nuestra lucha contra la estacionalidad, ahí también tenemos que trabajar en esa línea, ahora mismo son en torno a dos noches, ahí venimos de cifras muy bajas, hemos mejorado ostensiblemente, pero hay que seguir mejorando. Tenemos mucho que ofrecer y yo creo que hay desde lo que es visitar, no solamente monumentos vivos como es Úbeda, Baeza, la ciudad del Relacimiento del Sur, Cástulo, Baño de la Encina, Cazorla, Seguro y Las Villas, bueno, pues yo creo que esos grandes circuitos turísticos que estamos poniendo encima de la mesa, como es el viaje al tiempo de los íberos, lo que es el programa, el plan de las batallas, de los Castiles Batallas, el GR, productos muy potentes que yo creo que se van a llevar una muy grata impresión todos los turoperadores que hoy nos visitan aquí a Linares. Así que nada, espero que esta acción sea fructífera y que dentro de poco veamos ese turista extranjero que va a potenciar aún más la inversión en materia turística que estamos realizando desde la Consejería de la mano de Diputación. Quería poner en valor lo que significa esta acción promocional, sobre todo de cara al empresariado de la provincia de Jaén. Yo viví hace unos años la experiencia también de ser la diputada de Turismo, entonces cuando hacíamos un workshop, cuando hacíamos estas bolsas de encuentro para trabajar juntos turoperadores y empresarios, pues casi había que cazarlos con lazos para que vinieran. Pero hoy, curiosamente, tenemos aquí a más de 30 empresarios y empresarias de la provincia que se dedican a la hostelería, a servicios turísticos, pero es que se han quedado fuera más de 12 empresas que querían también asistir. Yo creo que eso es muy importante porque quiere decir que en la provincia, que en el sector turístico hay un cambio de mentalidad, donde ya se va superando eso de depender tanto y el depender pasa por emprender más. Y eso es esencial. Yo creo que ese cambio de mentalidad lo hemos ido impulsando desde las administraciones públicas y al final se ha conseguido. Vienen aquí estos empresarios y empresarias de la provincia, sabiendo que no pueden estar detrás del mostrador de sus establecimientos, esperando a que llegue el turista, a que llegue el cliente, sino que tienen que salir en busca de esas posibilidades para sus negocios. Y eso es un paso muy firme y muy importante para la provincia de Jaén. Bien, pues hay varias empresas de Linares, varios hoteles, varias empresas de servicios turísticos que están aquí con nosotros. Es decir, que hay representación prácticamente de todos los enclaves turísticos de la provincia, tenemos representación. ¿Conocían los mayoristas de la provincia de Jaén o era la primera? No, no, no la conocían. Es la primera vez que la visitan. Ellos buscan básicamente gastronomía, buscan cultura y buscan espacios naturales para practicar deporte. Gracias. 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 Gracias.